A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara, está en el aire. Cara a cara, está en el aire. Los colones, cuando fundaron ETA, la primera ciudad del Nuevo Mundo, hicieron énfasis como en el resto de los pueblos de las naciones descubiertas, en que eran ciudades, lógicamente, para andar en coches. Entiéndase, en coches de la antigüedad con un caballo alante. Y las calles, por lo tanto, eran calles para andar en coche, o andar a pie, o andar montado a caballo. Bueno, inclusive, tiempo después, las grandes luchas libertarias se hicieron a caballo y se hicieron a pie, y en algunos coches. Entonces, esa vieja ciudad amurallada, que era bastante pequeña, lógico, era un pueblo, una villa, un lugar, donde las calles eran muy pequeñas y muy estrechas, porque además había muy pocos coches. Con el devenir del tiempo, hubo la necesidad, obviamente, de que la ciudad creciera y trascendiera la muralla de la antigua ciudad colonial. Y las calles, entonces, avanzaron en cuanto a su anchura y en cuanto a su extensión. Obviamente, porque ya comenzaron a venir a este país los coches, que han sido inventados principalmente en Estados Unidos. Yo, que soy de Villajuana, con orgullo, recuerdo que en los tiempos que mi familia llegó a Villajuana, los vehículos, porque ya habían vehículos, obviamente, dejaban a la gente que iba al centro de la ciudad a sus actividades de trabajo, de compra, etc. en la avenida San Martín, esto es, hacia el sur estaba el antiguo aeropuerto General Andrés. Hacia el norte, pues, entonces estaba Villajuana. Ahí, las calles todas eran de tierra, como si eso fuera un campito en plena ciudad. Y cuando caían esos palos de agua de antes, la gente que se iba en carro al centro de la ciudad a hacer sus diligencias, tenían que quedarse en la avenida San Martín, quitarse los zapatos y bajar a pie hasta el reto del barrio, para no dañar los zapatos que no tenían, o para no, pues, mojarlo más de la cuenta y hacerse un arrocomango de situación ahí en ese sentido. Entonces, después, vino el desarrollo y el avance y la cosa, y se hicieron, pues, las calles de asfalto, se hicieron los contene, etc., etc., se hicieron de algunas callejuelas, de algunos caminitos, se hicieron calles y se hicieron avenidas y eso. Y haciendo un paréntesis, en la historia del transporte de la República Dominicana, hay una anécdota súper curiosa. Resulta que cuando el general Ulises Heró, quien no conoce Villajuana, le decían Lilith a él, pero el general Heró trajo muchas riquezas para esta nación, independientemente de que no era fácil. Entre ellos, por ejemplo, la industria azucarera, trajo la luz eléctrica y trajo, a propósito del tema que vamos a tratar hoy, una serie de trenes que lo había en casi todo el país. Mi mamá nos contó que ella, muy jovencita, en su pueblo, en el noroeste del país, llegó a montarse uno de esos trenes. Pues resulta que cuando traen el asfalto por primera vez en la parte baja de la ciudad, en la ciudad colonial, la gente se puso con el dito al cielo, hubo protesta, hubo quejas, hubo lamentos, hubo denuncias, todo ese tipo de cosas, porque ellos decían que el asfalto iba a crear un problema en medio ambiente, iba a afectar la salud y todo eso. Y mire cuánto logro y cuánta cosa se ha logrado con eso, con el asfaltado de las vías. Bueno, resulta que el país de aquel tiempo que hemos llevado así una serie pincelada como esta, es muy distinto al país de estos tiempos, porque obviamente hemos crecido. Y en los últimos gobiernos, en los últimos años, se han hecho importantes inversiones para que la nación dominicana, básicamente la zona urbana y la zona, por ejemplo, la capital, disfruten, tengan mejores vías, tengan la facilidad de acceso, idas y venidas, desde hacia la ciudad, hacia el interior, la población y todo eso. Pero ese desarrollo es además de una necesidad lógica de los ciudadanos, trae consigo los problemas que llevan los medios de transporte y la gente que usa esos medios. Y no puede haber, por ejemplo, seguridad vial, cuál es el tema de hoy, si no hay desarrollo vial. En la medida en que hay más vehículos, entiéndase, de motocicleta, motoconcho, como se ve tanto en esta ciudad, taxi, muy malas condiciones, que lo vamos a hablar sobre eso, y otro, y otro, y otro, para construir en el majestuoso Metro Santo Domingo, en su varias líneas y en su varias ediciones, que ha sido una especie de superlujo, que nosotros nos hemos dado como nación, pues los usuarios de ese tipo, de transporte, todo, deben tener una seguridad para él, y lógicamente para el que conduce, y obviamente para el que no está dentro de los vehículos, que puede ver su vida igualmente en riesgo, en peligro. Pues no puede haber desarrollo vial sin seguridad. Entonces, seguridad vial es el tema de esta semana. Y pongan mucha atención, porque hoy nos privilegiamos nosotros, se van a privilegiar ustedes, con la presencia aquí de un querido amigo de mucho tiempo, especialista en ese tipo de actividad. Ingeniero, él originalmente, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una persona con muchas inquietudes, escritor de numerosas obras que tratan sobre el tema, fundador con esas inquietudes sociales que le carterizan, igual que a muchos de nosotros, los problemas sociales, él tiene la red de la dignidad, entre otras y otras tantas estabilidades. Con él, el ingeniero Mario Guiña Álvarez, que es la persona, que ha sido además consultor local, consultor internacional, funcionario del gobierno en varias ocasiones, con él, que tiene una serie de informaciones súper interesantes que hablan a ustedes, nosotros vamos a seguir, luego voto mensajes. Súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la Educación, como lo establece la ley. El progreso de un país, de hacerse en tu educación, y corresponde al Estado, hacer la justa inversión. Un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participo de una campaña internacional. Entre a impunidad.com, No Más Impunidad, Sociedad Interamericana de Prensa. La verdad que viajar a Dubái fue algo increíble. Qué arquitectura. Por estar contemplándolas, fue que chocamos el carro que alquilamos. Sí, pero fue impresionante. El lujo y ese hotel. ¿Cuál? En el que te caíste. Lujo fue que no te pasara nada. Con tus tarjetas Platinum Bank Reservas, tienes la protección contra accidentes en viajes, seguro de alquiler de vehículos y asistencia a emergencia médica. Los buenos momentos son para recordarlos con las tarjetas Platinum Bank Reservas. Un mundo de beneficios para ti. Ya está aquí el Club de Suscriptores de hoy. Un club en el que obtienes grandes beneficios. Sí, ahora todos nuestros suscriptores pueden recibir regalos, premios, descuentos, viajes, concursos, entretenimiento y muchas sorpresas completamente gratis. Así, tu suscripción a hoy te da mucho más de lo que pagas por ella. Llama ya y suscríbete hoy mismo. Club de Suscriptores hoy. Nuestros lectores merecen lo mejor. La historia de un cambio. Mi nombre es Manuel Antonio Rodríguez. Aquí está mi esposa, Prudencia. Ese hombre es papá de mis hijos y... Una vida difícil, difícil. Trabajaba mucho. Yo no quiero ni cobrarme ya de mi trabajo, de mi papá. Eso le pasa a lo que nunca vimos de mi trabajo. Perdamos, todos luchamos. Yo quiero aprender, y ahora sí. Por vía del gobierno nosotros estamos en esta maravilla. Se están preocupando por nosotros. Este proyecto te trae todo. Vas a tu escuela con el deseo de aprender y adquieres el conocimiento. Toda la noche estoy estudiando ahí. Yo me acuerdo hasta las doce de la noche. Cualquiera puede hacer tres cursos, pero tu nombre es tuyo. Mírenlo ahí. Manuel Antonio Rodríguez. Cuando ya aprenden una letra, y tú sientes que ellos se quieren salir de las ropas. Estoy haciendo mamá, papá. Una basta de cosas. Yo quiero aprender. Con esta alegría es posible. Tú también puedes aprender o ayudar a otros. Inscríbete en la alcaldía, gobernación, oficina senatorial, iglesia, o cualquier institución de tu ciudad. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Yo estoy muy contenta, muy feliz. Bienvenido, ingeniero Mario Holguín. A este es su programa cara a cara de hoy. Es un privilegio para nosotros, en lo particular y como espacio en el sentido general. ¿Cómo está todo? Muy bien. Todo marcha tranquilamente, como dicen. Con muchas expectativas y, ante todo, las gracias por invitarnos a tu programa. Claro. Al contrario. Somos nosotros que te tenemos que dar la gracia a ti. Un amigo mutuo, decía, en un gran encuentro que tú hiciste, donde reconociste a esta persona y a otros queridos amigos también, que, a propósito del tema, que no son las enfermedades ni los líos sobre la situación social del país que están produciendo tanta víctima, sino que es el problema de la seguridad vial. Bueno, yo me refiero al doctor Leonel Fernández Reina, al doctor Julio Samuel Sierra, a Jimmy y al querido amigo de la Cruz. Circunstancialmente de Villajuana, o sea, la selección. De Villajuana, exacto. Villajuanero, todos. Entonces, él decía, y usted lo podrá confirmar, cuál es de verdad el meollo, el asunto, en qué medida el desarrollo vial del país puede producir víctimas, cuáles son los temas, las iniciativas que ha de adoptar cada persona para que ese porciento de personas que a veces están afectadas sea lo más bajo posible. En algunos países, los niñitos, desde que se montan en el carro con los adultos, de una vez ellos se ponen su cordón de seguridad. ¿Cómo se trata aquí ese tema? ¿Cómo avanzamos? ¿Cuáles son las recomendaciones, ingeniero Olguín? El tema de la seguridad vial es sumamente complejo, porque involucra prácticamente todos los temas de la vida social. La parte, afecta la parte económica, la parte de infraestructura, bueno, un sinnúmero, un sinnúmero de temas. Y nosotros aquí en la República Dominicana, que estamos muy atrasados, confundimos conceptualmente lo que es la seguridad vial con lo que es el tránsito, el transporte, la movilidad, que aunque son consustanciales, pues son cosas diferentes. Estos últimos temas que mencioné, actividades como es la movilidad, el transporte, el tránsito, que es la circulación de las personas en las vías, conlleva cuando hay malas políticas públicas, no hay un buen comportamiento de los usuarios de las vías públicas, conlleva a la inseguridad vial, esto es, a muertes, a lesiones, por diferentes causas. Y uno de estos efectos puede ser por los accidentes de tránsito. Estos accidentes de tránsito, obviamente, es un tema crucial para la República Dominicana, porque nosotros, desde la Fundación, hemos hecho estudios en donde determinamos que el país con una red diaria peligrosa resulta ser la de mayor tasa de mortalidad en el hemisferio occidental. Esto es, la cantidad de víctimas en las calles, en las carreteras, por cada 100.000 habitantes. Es la forma en que se puede comparar con todos los países del mundo, por cada 100.000 habitantes. Entonces, nosotros, en el 2011, publicamos un libro titulado Indicadores Catastróficos. y ahí, entonces, fue cuando establecimos los niveles de peligrosidad de nuestra red diaria. Luego, estos datos fueron confirmados prácticamente dos años más tarde por la Organización Mundial de la Salud cuando publica su informe y que no solamente califica a la República Dominicana como la primera en primer lugar en las Américas, sino el segundo país de mayor tasa de mortalidad en el mundo. Y esto es terrible. Claro. Ahora bien, hacer una campaña dirigida a los usuarios desde los niveles nuestros, recomendaciones, no basta, porque tiene que ser desde arriba hacia abajo. Esto quiere decir que el tema tiene que ser un asunto de Estado, que con voluntad política los partidos políticos deben interesarse en el tema para que entonces baje estos niveles de siniestralidad en las vías públicas. ¿Cómo se define, ingeniero, perdonándome, este proyecto, este plan específico? Usted ha hecho algunas recomendaciones, ha escrito algo, ¿tiene la educación total ciudadana que ver mucho con el comportamiento de la gente que usa los diferentes medios? Claro. Se necesita una transformación en la cultura, en el comportamiento de la gente, pero para esto tiene que intervenir precisamente el Estado para que establezca como una obligación en el sistema educativo la educación vial, eso por una parte, pero hay otros factores de riesgo que son los vehículos, que sabemos que en la República Dominicana prácticamente el 70% de los vehículos están en franco deterioro, por igual la infraestructura es un componente, un factor de riesgo sumamente importante y pienso y lo hemos determinado así en otra publicación llamada factores de riesgo predominantes en las vías dominicanas en donde establecimos que en República Dominicana lo único que se ha hecho y que ha conllevado a bajar esa tasa de mortalidad por accidente de tránsito han sido las inversiones en obras de infraestructura. Luego es imprescindible la participación de otros actores como el Poder Legislativo que debe coger en sus manos la Ley 241 que es la ley que tenemos la ley de tránsito que tenemos y esta ley que ya está desactualizada obsoleta debe ser actualizada debe ser consensuada deben incluirse deben incluirse temas que hasta el momento han sido no tienen presencia en nuestra legislación crear nuevas figuras etc. y entre esas figuras está la seguridad vial que es la preservación de la vida de la salud y de los bienes que se involucran durante el transporte o en la movilización o el tránsito o la circulación de la persona en las vías públicas. Hay básicamente una recomendación que nosotros hemos dado y que ha sido secundada diríamos nosotros no atrevemos a decirlo porque también lo señala así en su informe la Organización Mundial de la Salud que no existe un plan estratégico integral a nivel nacional sobre seguridad vial por tanto al no existir planes pues tantas instituciones pues quiere protagonizar en algunos eventos no existe no existe una ley de seguridad vial mucho menos pero tampoco ha existido una ley de transporte tenemos una ley de tránsito pero no una ley de transporte la ley de 41 y la ley de tránsito pero vuelvo y reitero nunca ha existido una ley de transporte pero mucho menos una ley de seguridad vial el Congreso en la actualidad está discutiendo y que se va a someter próximamente al pleno el código o la ley de movilidad tránsito transporte terrestre y seguridad vial pero es de la forma en que hasta ahora conocemos todavía tiene muchos huecos tiene muchos vacíos que deberán ser tratados antes de salir a ser aprobados otra cosa otra debilidad y que el Estado es quien tiene que resolver esto es que no existe un observatorio de datos confiable creíble que pueda procesar no solamente registrar las informaciones sino también procesarla interpretarla y dar las recomendaciones debidas para que se tomen las decisiones correctas que hasta el momento no ha sido así nosotros desde la fundación tenemos un centro de estudio e investigación que nos ha permitido hacer estas conclusiones estas recomendaciones pero también con los datos oficiales pobremente con todas sus debilidades hemos podido procesarlos y llegar a conclusiones muy importantes tanto para el gobierno como para el sector privado que se interesen en el tema porque el tema es sumamente complicado en el sentido que nada más no es un problema del gobierno es un problema de la sociedad y deben intervenir diferentes actores no solamente las instituciones del Estado o el gobierno sino también el poder el poder ejecutivo como parte como parte del Estado los ayuntamientos las comunidades el sector religioso y algo que juega un papel primordial es el sector laboral las empresas privadas en los países donde se ha avanzado en seguridad vial ha tenido una participación muy importante esto es así porque hay un hay un componente en las muertes en accidentes de tránsito y es que la mayoría casi un 40% de las víctimas van al trabajo vienen del trabajo y ya se convierte entonces en un asunto laboral o están en misión porque lo mandan a la calle a desarrollar un trabajo específico un mensajero a llevar un producto etcétera etcétera o sea están en misión o están en en tránsito ya sea hacia su casa o hacia el trabajo y esto es un problema laboral bueno resulta muy interesante todo esto pero cuando uno recuerda que este es el país de las primacías entiéndase que por aquí comenzó todo uno no entiende por qué esos atrasos tan graves tan amplios en muchos aspectos de la de la sociedad dominicana inclusive el educativo y el el desarrollo de una nación obviamente lo lo demuestran sus ciudadanos alguien dijo por ahí recientemente que como a él le gustaría que los recordaran y él dijo por mis aportes a la educación pero que sucede que en la educación se ha hecho un esfuerzo somos uno de los países que más universidades por población tenemos tenemos a pesar de todo somos uno de los países donde paradójicamente tenemos un grave atraso en el analfabetismo y somos uno de los países que tiene más medios de comunicación paradójicamente hablando porque aquí hay más de dos millones de vehículos prácticamente en la principal ciudad más de tres millones más de tres millones y cuántos millones hay aquí en la capital o sea hay más vehículos que gente entonces esto tiene que revisarse profunda detenida pero rápidamente porque es que hay tantas cosas por hacer y no que hace tiempo que nosotros dimos un brusco cambio cuando salimos de la dictadura más de medio siglo para que la situación cambiara y en muchos aspectos no hemos avanzado como se esperaba a lontananza cuando uno ve por ejemplo logros como lo tenido por ejemplo por Taiwán Taiwán es una islita que es un desprendimiento de la China continental y ellos comenzaron su proyecto como nación cuando nosotros no desistimos del generalísimo doctor Rafael de la Trujillo y Molina lo que ellos han logrado allá eso no tiene parangón porque han llegado al extremo de convertirse en el tercer tigre de la economía asiática y cuando nosotros atendimos una invitación que ellos no hicieron fuimos allá ellos estaban desarrollando un proyecto de de crecimiento de 320 mil millones de dólares son palabras muy mayores sin embargo aquí hay un caos generalizado la policía de AME que uno no sabe para que existe esa institución lo tráfico de la policía que yo creo que desapareció hace tiempo para dar paso a esto aquí cualquier persona hasta desequilibrado mentales anda con un vehículo haciendo de tacita transportando gente chocando gente buscándose pleito provocando pleito peleando hasta con las propias autoridades esa plaga de tacis de tartalabos va a ser difícil eliminar eso ingeniero no sé cuál es la recomendación suya pero es tiempo ya de que nosotros tratemos de organizar no solamente la gran casa nacional que somos todos sino también esa facilidad de transporte porque aquí hubo proyectos por ejemplo donde se importaron miles de vehículos que nadie sabe dónde fueron a parar y miles de motocicletas y cientos de miles y cientos de miles de motocicletas incluyendo hasta Harley Davidson para la policía que es la única policía de transporte del mundo porque ni en los Emiratos Árabes por no decir Estados Unidos los policías andan en Harley Davidson y aquí andaban y eso mismo policía en una ocasión nada más y nada menos que el primer modito mundial el dominicano Carlos de la Renta le confesó un uniforme a muchachos que ganan tres cheles de sueldo el asunto es que cuáles son las medidas necesarias urgentes que usted podría recomendarle al gobierno central a la gente que tiene que ver con el transporte porque la medida piden que están todos esos vehículos que no reúnen las condiciones para andar en el medio andando por ahí se producen entonces más víctimas más problemas incluyendo a los propios elementos que están mandando esos vehículos hay una incongruencia por ejemplo en lo que el presidente Danilo Medina lleva de gobierno que es aproximadamente un año se han tomado dos medidas de carácter fiscal impositiva que tienen que ver con la seguridad vial y están en contra de la seguridad vial lamentablemente ¿cómo va a ser? la número uno es el impuesto a la placa en donde los vehículos nuevos pagan mucho por placa entonces las personas deciden entonces continuar con su vehículo viejo porque no va a pagar 10 mil pesos anual por sus vehículos que era la tendencia en República Dominicana de un crecimiento de un parque vehicular muchas jipetas muchos vehículos nuevos ahora con esta medida quiere decir que estamos estimulando en gran medida el uso de vehículos viejos o sea el campo vehicular continuará siendo obsoleto esa es la primera y la segunda medida es la de la revista lo que nosotros le llamamos la revista que es la revisión técnica vehicular recuerdo porque fui viceministro en obras públicas en donde mi principal dolor de cabeza en el área donde que me ocupaba era de tránsito terrestre era precisamente esta actividad en donde era obvio que teníamos que tener muchos ojos encima por las actividades de corrupción administrativa y de mafia que se daban entonces ese no es el tipo de revisión que necesita el país revisión técnica es otro tipo de revisión técnica que se ha tratado de implementar pero nada más llega a la buena intención de hacerse pero no se implementa como se hace en los países desarrollados nosotros tenemos un campo vehicular que obviamente con una revista pagando un impuesto de 45 pesos llega un momento en que se vende como paletas como mentas en la calle como postalita en la calle y eso es una forma de corrupción institucional nosotros diríamos entonces eso también hace que el campo vehicular continúe siendo de gran deterioro entonces ese tipo de cosas pues conlleva que uno piense si realmente existe la voluntad política para abordar el tema de la seguridad vial ¿para qué nosotros recomendaríamos? básicamente que se dé señales desde las altas instancias del poder político de que de estar interesado en el tema cogiendo la ley de tránsito la ley la revisión de la ley de tránsito la propuesta nueva que para que se está discutiendo en la cámara legislativa y darle la verdadera forma el verdadero sentido la verdadera importancia y que con profundidad se trata el tema se apruebe y esto con esto comenzaríamos si esto no se aprueba si esta no es ley no se aprueba no vale de que haya un programa hoy otro mañana y que cuando venga un nuevo incumbente venga con su librito nuevo y que además la institución que rija sea rectora de esta nueva actividad que se llama seguridad vial sea capaz de confesionar de implementar de ejecutar un plan estratégico a 10 años y que este mismo y que este mismo tema también sea llevado sea parte integral a la estrategia nacional de desarrollo un gran número de expresidentes hoy día promueven esto de que la seguridad vial sea parte de la estrategia de desarrollo de las naciones de cada de cada una de las naciones y esto las experiencias de de Bill Clinton de de Carter de de la Bachelet de Oscar Arias en Costa Rica y de muchos muchos ex presidente que al terminar incluso su mandato nosotros hicimos un estudio y todos ellos con una tasa de popularidad muy alta pero también tenían la seguridad vial incluida dentro de su programa de gobierno entonces aquí nosotros hemos vendido de que la seguridad vial no deja votos y eso es totalmente falso la seguridad vial y lo demuestran los presidentes que han terminado con con una una buena aceptación su mandato han demostrado que todo esto es falso una vez a un pasado presidente brasileño Yusilino Huichet creo que era que se llamaba hubo un problema con el crecimiento vial de la antigua capital río de janeiro porque ahora es Brasilia y muchos sectores se oponían como aconteció aquí en la época de Balaguer con la 27 de febrero Winton George John Kennedy entre otras y hubo oposición la gente no estaba conforme porque iban a hacer desaparecer su barrio su vivienda los recursos que se le iban a pagar por la casa eran muy pocos como siempre le estaba abusa en ese sentido con los propietarios mucho más y son muy pobres el hecho es que Yusilino Huichet hizo así en el depacho de la presidencia allí en Brasil él pidió que le trajeran un cartabón con una rega grande que usan ustedes los ingenieros y el mapa de la ciudad porque la gente decía no que esa supercarretera debe ir por aquí no por acá por ahí y él dijo el presidente tráiganme el cartabón y lo puso con encima el plano de la ciudad y Unquerellón hizo así por aquí que va y punto o sea que a los pueblos muchas veces hay que imponerle el progreso con este caso por ejemplo de la 27 de febrero John Kennedy y otro a la larga el pueblo vio que realmente era necesaria ahora bien que pasa en el caso específico de la República Dominicana y de esta capital esta ciudad a pesar de los logros que se ha obtenido en túnel elevado y la obra magistral del metro en su distinto capítulo pues no corresponde con la otra el otro sistema de transporte que es el de las chatarras esos vehículos en pésimas condiciones que atentan contra la seguridad de mucha gente hay alguna fórmula para hacer desaparecer todas esas situaciones tan además feas que afectan no solamente a los ciudadanos que estamos que nos pasamos los 365 días del año aquí sino a los turistas que de vez en cuando hacen pie aquí en este país y ven eso eso es denigrante además la gente que maneja esos tipos de vehículos no merecen ni siquiera que se les dé una licencia yo no sé si ellos han sido sometidos a algún examen básicamente teórico práctico y psiquiátrico porque hay mucha gente que tiene un comportamiento muy difícil en ese sentido vamos necesariamente ingeniero a hacer un corto comercial pero al regreso vamos a hablar sobre eso la cantidad de vehículos esos taxi que andan por ahí esa voladora esos carritos que andan por ahí esa guaguita que van hacia el interior del país llevándose el mundo por delante no es posible no hay que hacer un milagro barrer con esa situación tan degradante y devolverle la dignidad a las vías tan bonitas que son a esos elevados y ayudar el trabajo por ejemplo que está haciendo el metro que como diría un viejo amigo eso es otra fragancia es posible todo eso pero vamos a verlo de su propia voz luego en los siguientes mensajes sumate a las voces que reclaman el 4% del producto interno bruto para la educación como lo establece la ley un mensaje de la asociación dominicana de profesores ADP el asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información la indiferencia es cómplice de la impunidad para que la impunidad no vuelva a ser noticia participo de una campaña internacional entre a impunidad.com no más impunidad sociedad interamericana de prensa la verdad que viajar a Dubái fue algo increíble qué arquitectura por estar contemplándolas fue que chocamos el carro que alquilamos sí pero fue impresionante el lujo y ese hotel igual en el que te caíste lujo fue que no te pasara nada con tus tarjetas Platinum Bank Reservas tienes la protección contra accidentes en viajes seguro de alquiler de vehículos y asistencia a emergencia médica los buenos momentos son para recordarlos con las tarjetas Platinum Bank Reservas un mundo de beneficios para ti ya está aquí el club de suscriptores de hoy un club en el que obtienes grandes beneficios sí ahora todos nuestros suscriptores pueden recibir regalos premios descuentos viajes concursos entretenimiento y muchas sorpresas completamente gratis así tu suscripción a hoy te da mucho más de lo que pagas por ella llama ya y suscríbete hoy mismo club de suscriptores hoy nuestros lectores merecen lo mejor desde que se levanta el día estamos presente atentos a cada detalle a un ejercicio disciplinado fiel a las normas prestos a incorporar cada aporte de la tecnología a fin de mantener la modernidad de nuestro sistema de aviación certificado con la categoría 1 y líder de la región practicamos la labor de capacitar autorizar y supervisar con el mismo nivel de eficiencia efectividad y control de los países más avanzados invertimos esfuerzos extraordinarios mañana tarde y noche otro día y seguimos mañana tarde y noche instituto dominicano de aviación civil IDAC avanzamos volando edesur edesur continúa ofreciendo cada día un mejor servicio a la ciudadanía esto quedó evidenciado con la reciente inclusión en el programa de servicio de energía 24 horas de 10.000 nuevos clientes en la ciudad de Barahona 2.200 del municipio comendador de la provincia Elías Piña y 2.000 de la comunidad de Bayona en Santo Domingo Oeste más información en nuestra página web y en las redes sociales edesur únete y conéctate la historia de un cambio y bien seguimos aquí con el ingeniero Mario Holguín hablando de un tema muy sensible y que preocupa a todo aquel ciudadano sensato que somos casi todos porque de una u otra forma usamos la vía usamos los medios nos preocupan las condiciones en que están los vehículos de desaboladora que parecen tema para usarlo con el querido amigo Alfred Hicko y su tema de suspenso o por ejemplo esa taxis en terribles condiciones que parecen como un instrumento macabro puesto a disposición de los que quieran arriesgar su vida en esos aparatos o los motoconchos en ese sentido nosotros parecemos un país sumamente atrasado sumamente atrasado el metro que es la obra cumbre de toda la historia del transporte del país ha hablado con relación a que va a disponer una guagua vehículo bien cómodo para que la gente pueda ir tranquilo y eso abordar a las terminales todas esas terminales muy bonitas muy interesantes que ha hecho nuestro querido amigo el ingeniero de Andino Peña Criske con esa idea ese concepto que él tiene de la cosa ahora que se habla por ejemplo de un ministerio que va a resumir todo lo que es por ejemplo la energía eléctrica el suministro todo esa edito ese tipo de cosas es una especie de ministerio de energía y mina es el nombre específico debe hacer su ministerio total para el transporte en sí que no dependa de ninguna otra institución pero que barra barra con esa imagen tan terrible que tenemos los que están aquí y que tienen los que vienen aquí y que cuando se van miren lo que dicen en este país no es fácil ingeniero mira hay una controversia con respecto a la nueva ley que va a concentrar como si fuera así mismo el ministerio de energía y mina va a concentrar todas las instituciones que tienen que ver con el tránsito el transporte y la movilidad y la seguridad vial solamente existe y siempre ha existido de tránsito pero ni de movilidad ni de transporte ni de seguridad vial eso nunca ha existido en República Dominicana ahora la parte de movilidad que tiene que ver con lo del metro eso está independiente será lo que se plantea que sea autónomo y eso en cierto modo está bien esa parte de movilidad lo que es transporte y tránsito conjuntamente con seguridad vial así lo plantea en otro organismo en donde estará incluido lo que hoy es la dirección de AME los agentes de tráfico pero bueno nosotros en ese sentido estamos en desacuerdo y lo hemos planteado de que no debe ser así ¿por qué? porque ¿cuáles son las actividades que generan la inseguridad vial? son los factores comunes del transporte el tránsito y la movilidad esas actividades tienen componentes como son el hombre el vehículo la infraestructura el medio ambiente y el sistema de autoridad todos tienen eso en común pero cuando las políticas públicas son ineficientes estos elementos se convierten en factores de riesgo y los incumbentes que manejan esas actividades que son responsables de esas actividades ocultarían sus informaciones como hasta ahora lo hacen no son tan claros no es tan transparentes entonces la seguridad vial debe ser un organismo fiscalizador vigilante que ejecute programas estrategias estrategias plantea estrategias para preservar la vida y entonces estar en manos de lo que manejan las otras actividades como hasta ahora será una actividad secundaria una actividad sin ningún tipo de importancia como hasta ahora ha sido en una oportunidad ingeniero un gobierno de hace ya bastantes años yo no sé si se que aquí hay más carros de la cuenta porque ahorita dijimos que hay más vehículos que gente en la capital por cada por cada vehículo tres habitantes o sea nosotros le llamamos tasa de motorización que es por cada vehículo por cada vehículo tres habitantes ese es el cálculo que nosotros hacemos se triplica el número de habitantes triplica el número de vehículos entonces la situación es que porque a pesar de las inversiones que se han hecho en tantas buenas vías los túneles elevados se han prolongado una carretera unas avenidas y cosas tanto edificio en esa llamada ahora pico que se produce tan continuamente que cualquiera pierde la paciencia y puede hacer como en una ocasión no hace mucho tiempo hicieron los habitantes de Roma que hubo un tapón al mediodía y la gente simple y llanamente dejó el carro abandonado y el caos que el caos que se presentó en la capital de Italia eso era más que un poema pero negativo el hecho es que hay que como ocurrió en Venezuela poner por ejemplo vehículos lo pares un día lo nones otro día como una fórmula eso se ha hecho ya pero no da resultado porque porque hay temor no hay temor en la autoridad y se le pierde respeto no hay temor se le pierde el temor a la justicia y el respeto a la autoridad esos son los términos y si se adquiere por ejemplo una flotilla de guagua guaguas cómodas y todo eso y se le da a esa gente que anda manejando esos vehículos con precariedad bueno que se ha intentado también y han caído mucha gente presa para que mucha gente para que mucha gente entonces deje de usar los vehículos que además significaría una economía en cuanto al gato de gasolina para uno y además en cuanto al propio gato de gasolina y la inversión que hace el gobierno en la gasolina en fin a esto hay que dar una solución los sindicatos tienen su cuota positiva y su cuota negativa la positiva es que los sindicatos han ayudado a la ciudadanía a la población han ayudado al propio gobierno porque básicamente es una obligación del estado con la adquisición de vehículos ellos también han traído su propia flotilla y ahí no ha habido cosas raras sino que se le entregan a la gente que realmente que le puede dar un uso los conductores pero y de ahí para allá que mira ahorita se me pasó mencionar el tema del metro es revolucionario para nosotros es un ejemplo incluso para naciones desarrolladas en cuanto al tema de movilidad un éxito ahora en tema en cuanto al tema de seguridad vial no ha tenido el impacto lo tendrá cuando se disminuya el tránsito incluyendo las rutas alimentadoras en donde desaparecerán se organizará el transporte masivo hacia la estación del metro entonces ya fíjate que hay dos cosas el tema del metro es un tema de movilidad pero sería beneficioso en cuanto al tema de seguridad vial si se implementa bien eficientemente la ruta alimentadora o sea que ahí disminuiría el tránsito porque aumentaría el transporte masivo se organizaría el transporte masivo pero los intereses nos dejan que este planteamiento progrese ahora bien tú hablabas de ha mencionado muchas veces de Roma y de la historia las carreteras todas las autopistas las calles están íntimamente ligadas al desarrollo de la humanidad el comercio económicamente el intercambio cultural etcétera pero también está muy ligado a la muerte se involucra involucra el peligro la muerte desde la primera autopista que se hizo hace tres siglos antes de Cristo que fue la la vía apia se desarrollaron se hizo precisamente para facilitar el comercio pero también para facilitar las guerras porque ahí se se escenificaron las guerras más sangrientas de entonces a lo largo de esa autopista y los cementerios también se hacían para alejarlo de las ciudades un amigo de mucha gente no amigo mío que se llama el ingeniero Ramón Pérez Martínez Macorís dicen que la autopista que hizo toda la John Kennedy que sube frente a los veteranos y que se infila hacia los barrios marginados de la zona norte del país es nuestra vía latio esa porque se dijo que era para cuando hubiera lío por allá arriba sacar los tanques de la fuerza armada y en tres minutos estaban ellos evitando que los de abajo exigieran algún tipo de reivindicación del proyecto sí pero eso también es una forma estratégica porque Mussolini Napoleón el mismo Hitler utilizaba esa misma vía y las vías que porque se preocupaban por la infraestructura precisamente para desarrollar sus guerras su estrategia así es así es bueno el tiempo se agotó definitivamente ingeniero Mario y cómo resumiría usted esa su recomendación o su participación muy breve en este paso con relación al tema que hemos tratado en República Dominicana el escenario es grave y nosotros tenemos que estar conscientes de esto se producen 5200 víctimas mortales prácticamente en República Dominicana cada año 62% muere de esa entonces tenemos que revisar el sistema hospitalario la atención a las víctimas tenemos que planificar cómo desarrollar una estrategia que nos nos lleve a vincularnos con la década de acción por la seguridad vial que es un plan global que promueve las Naciones Unidas vamos hacia ese proyecto porque no es posible que cada vez que hay Semana Santa cuando hay las fiestas navideñas y todas esas cosas este país y Honduras y España sean los países donde más gente pierde la vida en accidentes viales por todo lo que hemos señalado en este programa gracias ingeniero mayor guiní álvarez por su presente importante intervención en este espacio y a ustedes pues nos vemos otro cara a cara en este espacio a la